A pesar de la coincidencia con varios eventos similares en la provincia, la quinta feria de la almendra y artesanía de Saucelle cosechó este sábado un nuevo éxito en cuanto a afluencia de público, circunstancia a la que contribuyó la calidad de los productos ofertados por los 21 expositores participantes y un interesante programa de actividades paralelas. Durante el acto inaugural, el alcalde del municipio, David Sánchez, dio la bienvenida al público, expositores y artesanos y deseó que disfrutasen de un evento que tiene a la almendra como protagonista. Queridos vecinos y vecinas de Saucelle, expositores, visitantes y excelentísimas autoridades, es un honor para mí darles la bienvenida a todos ustedes a esta quinta edición de la Feria de la Almendra y Productos Artesanos de Saucelle. Es un orgullo para mí y para todos los miembros de la Corporación haber dedicado muchas horas durante este último mes para poder preparar lo que será la jornada de hoy. Espero que todos ustedes disfruten de un día con la almendra como protagonista. Para esta quinta edición de la Feria, como hemos explicado durante los últimos días, tenemos un objetivo muy claro, volver a potenciarla y promocionarla. Para que no solo sea una jornada festiva más de nuestro municipio, sino un referente en la provincia, queremos convertir a Saucelle en la capital de la almendra. En Saucelle, desde hace décadas, muchas familias realizan esfuerzos para el cultivo y cuidado de sus diferentes almendros. Algunos de nuestros vecinos incluso han realizado importantes inversiones en nuestro municipio, para convertir a la almendra en su principal fuente de ingresos. Desde el Ayuntamiento de Saucelle, queremos trasladarles a todos ellos nuestro apoyo incondicional y soporte en todo lo que esté en nuestras manos. Me gustaría que no nos olvidemos tampoco del resto de agricultores y ganaderos, tanto de nuestro municipio como de todo el país. Todos ellos están pasando por unos momentos difíciles debido a una especie de tormenta perfecta. Sequías, altas temperaturas y los altos costes que tienen que soportar para sacar adelante sus cultivos y ganaderías. Además, ahora debemos sumar un nuevo problema para todos nuestros ganaderos, con la enfermedad hemorrágica, epizódica, que está sufriendo el vacuno. Quiero aprovechar desde aquí, como alcalde de este municipio, para atenderos nuestra mano y pido a las autoridades que hagan todo lo que esté en su mano para poder parar este problema en que se enfrentan una gran parte de nuestros vecinos. Sin ganadería y agricultura no hay pueblos, pero tampoco podremos tener ciudades prósperas y saludables. Para finalizar, quiero agradecer a los 21 expositores su presencia hoy en nuestro pueblo. Gracias por el esfuerzo realizado para acudir a nuestro municipio y por elegirnos preferiblemente ante el gran número de ferias que se están celebrando hoy en toda la provincia. También quiero agradecer a todos los colaboradores que han estado ayudando a este ayuntamiento para sacar adelante esta feria. En especial, quiero agradecer el titánico esfuerzo realizado por la Asociación Arusa, que se han pasado muchos días preparando los productos que ofrecerán al finalizar la jornada de hoy. No quiero olvidarme de todos los miembros de la corporación, pero sobre todo de todos y todas y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que se han dejado la piel para que la jornada de hoy sea un éxito. Gracias por último a todas las autoridades aquí presentes, al diputado de zona y alcalde de Barroco Pardo, Jesús María Ortiz, al alcalde de Guadramiro, Alberto Calderón, al teniente alcalde de la Zarza, Vicente Martín, y al concejal de Barroco Pardo, Fernando Francia. Y por último, dar las gracias a la Diputación de Salamanca, a la Cámara de Freixo, a la Asociación El Espinero, a la Asociación de la Almendra Ecológica del Oeste Salmantino, a Dezos, a la Denominación de Origens Arribes y la Ruta del Viendo de las Arribes por su colaboración en esta feria. Muchas gracias a todos por venir a Saucelle y espero que paséis una jornada divertida con los vuestros y que lo disfrutéis. Gracias. A continuación, tomó la palabra el diputado de deportes y alcalde de Barroco Pardo, Jesús María Ortiz, quien destacó el trabajo de las distintas corporaciones para realizar esta feria de la Almendra. Buenos días a todos. Querido alcalde de Saucelle, David, miembro de la corporación, queridas vecinas y vecinos de Barroco Pardo, para la Diputación es un honor estar aquí apoyando esta feria de la Almendra en Saucelle. Y ya estamos hablando de cinco ediciones. Agradecer a la corporación que comenzó esta feria, que por aquí veo a algunos concejales, al ayuntamiento actual por mantenerla, porque el hacer ferias en los pueblos supone desarrollo económico. Y si hacemos una feria del producto de nuestro pueblo, como es la Almendra, y los saucellanos tienen que estar muy orgullosos del trabajo como se hace aquí en las fincas y con este producto, el que se puede hacer una feria de ese producto es digno de elogiar, querido alcalde, y te pido como Diputación que la sigas manteniendo en el tiempo. Hoy en Salamanca hay cuatro o cinco ferias en la provincia. No podemos estar en todas. Paralela a esta está el Villar de Peralonso, que celebra también su feria, Cabrenizos, Salamanca y otros municipios. Pero hoy queríamos estar aquí en Saucelle para alabar esta feria, para decir que desde la Diputación apoyamos la feria de Saucelle. En este caso la apoyamos con una cuantía en torno a 3.000 euros, para que desde el ayuntamiento se comente la feria. Y es digno de decir, alcalde, hay que seguir luchando por el pueblo. ¿Has llegado nuevo? Yo te deseo como Diputación y como compañero muchos éxitos en tu nueva andadura. Has empezado con muy buen pie. Quiero que reivindiques ante las administraciones las necesidades que tiene el pueblo de Saucelle. Ya has estado en Diputación, ya sé que te estás moviendo también con la Junta de Castilla-León, con Iberrona y con mucha gente, para conseguir lo mejor para estos vecinos del pueblo que quieren lo mejor para su pueblo. Te animo a que sigas trabajando junto a toda la corporación por hacer cosas por tu pueblo. Veo también al fotógrafo, hijo del pueblo, que también colabora aquí, Sierra Cuparelli, que sigas también trabajando y colaborando por este pueblo, por tu pueblo. Y cómo no, finalmente quiero agradecer a esos 19 expositores, 21 expositores, que sin vosotros no fuera posible el poder desarrollar esta feria. Gracias a todos por estar en Saucelle en nombre de la Diputación. Gracias a todos lo que hacéis posible en esta feria. Y también al Grupo de Acción Local, a Betos, a la asociación que hemos visto aquí de Saucelle, que está trabajando para que el pueblo siga caminando y haciendo cosas. Y cómo no, en definitiva, al pueblo de Saucelle, al que os deseamos hoy una bonita jornada en torno a este producto, que es la almendra, feliz día de la feria de la almendra, feliz fiesta de las madrinas de Saucelle, y sólo me queda que decir, ¡Viva Saucelle! ¡Viva la feria del almendro! ¡Y viva a los saucellanos! ¡Viva la feria del almendro! ¡Viva la feria del almendro! Muchas gracias, María. Vamos a empezar haciendo las autoridades una ruta por todos los stands, para conoceros a todos, para agradeceros vuestra presencia, y a los vecinos y vecinas y todos los visitantes, nuevamente. Muchas gracias por acudir y que disfrutéis de esta jornada. Finalizadas las intervenciones, el grupo de autoridades realizó un recorrido para saludar a los expositores, momento al que seguiría la visita a la exposición de fotografía de Vicente Sierra Puparelli, Trabajo y Memoria, en la que se muestran imágenes relacionadas con el cultivo de la almendra y otras labores del campo. A continuación, el chef salmantino, David Monaguillo, realizó una excelente demostración gastronómica con la elaboración de distintos platos con la almendra como producto esencial. Pues así, así podemos ir probando algunas de las cosas. Espera que te lo pongo a la sombra, que va a ser bastante más sencillo. Y ahora le voy a rallar un poquito de almendra encima también, aunque ya tiene. Esto es como si fuera una kitsch, pero hecha con... Cojo un poco de almendra aquí. Esto es la almendra ya tostadita, como se hace aquí muy bien en todas las casas, que al final perfuma y le da mucho sabor. Almendra tostada, en este caso no solo con sal, sino con un poquito de pimentón y un poquito de ajo también, para que quede más de aperitivo, que se quede saladita. Nada más que deberíamos aprender a hacer cosas con ella, porque el precio que tiene... Claro, no, no, desde luego que sí, o sea, porque eso... No pagan el de los huertos. Es una vergüenza absoluta que... Para nosotros no tenemos que venir de tobra que se haga otras cosas. Sí, porque si no, desde luego que ya los precios son súper ridículos. Y luego, ya veréis este año cuando llegue el turrón, por la mañana, así que diga, os voy a ponerle aquí a los Reyes Magos el turrón. Me parece que no va a quedar. No va a quedar, pero desde luego que sí. Ya te voy a montar alguna aquí también de esto. Que bien huele. Pues esto es una especie de... Bueno, una especie no. Es un bizcocho hecho 100% con almendra, sin nada de harina. Y voy a hacer como se fuera un tiramisú. El bizcocho va empapado, en lugar de ser una galleta un poco más dura, empapada al café. Aquí le he dado con un poquito de lo tengo, con la rochita. Vamos a recortar y le vamos a dar un poquito más, para que quede el amargo. Y tiene también un poquito de licor de almendras. Ese licor que a veces dice que almendra amarga, que nadie se lo toma. Bueno, pues aquí le viene muy bien para reforzar, por un lado, el sabor del café también. Que tiene toques amargos y toques refractos. Y luego con el toque de... Es como... Exactamente. Este lo podemos llamar un tiramisú de Arribes, de Sauteye. Se ha caído un poquito, pero bueno. Aquí le sacamos. Y luego le vamos a poner el toque del queso. Que aquí tenemos tierra de quesos, con lo cual le vamos a poner más el queso como Dios manda. Con un queso así... No, este es queso de oveja. En Arribes es queso de oveja, sí. Rara vez vamos a encontrar aquí queso de cabra. Cualquiera de los quesos de la zona son maravillosos. Bueno, ahí lo tenemos. Así nos ha dado un tema. Voy a recortar esto de aquí también, que no se me caiga. Y luego yo tenía por aquí, si mal no recuerdo, un poquito de la almendra picadita. Un trozo. Y esto es al natural. Esta es almendra completamente al natural. Porque luego la que va dentro del bizcocho, al final está en el horno, se termina tostando un poquito. Entonces, ya sería mucha fuerza para la propia almendra. Y luego se encuentro que la tenía por aquí. Y eso se supone que empezaba la noche. Pero estamos improvisando. Estos son... ¿Qué es esto? A ver. Mandarina, naranja, pues estas están cogidas cuando están en verde. Entonces tenemos, tienen la sensación así de decir. Pero luego van madurando casi. Perfuma muy bien el coche. Y tiene el toque... ¿Almendra? Sí, es un bizcocho 100%. Este no. Es una tartita salada de almendra. Como si fuera una quiche. Y tiene una base. La crema de almendras dentro. O sea, almendras bien trituradas. Un poquito de bacon, un poquito de cebolla. Y eso está. Voy a poner unas cucharillas. Y así, con esto quedaría rematado. Y estas... Las probáis ahora. Pero luego ya a las 12 venís tranquilamente todos. Y montamos. Eso es. Aquí. Perfecto. Cojan ustedes una. Y no les quieren para tres. Así pueden coger el resto a ver si llegamos. Aquí. De luego con este sol se nos sigue cociendo. No acabaste de hacerlas, ¿no? No. Ahora empezamos a las 12. Pero como teníamos justo aquí a prensa. Ellos también tienen muchos canteres. Así que... Esto se comería con la mano. ¿Está rico? Pues ahí. Tiene que tener el toque del café. Bien marcado de la almendra. ¿Apetece probar un poquito carnaux? Parece que es una quiche con alquicinta tostada. Hombre, faltaría más. Y a partir de las 12 que no quede la almendra ecológica. Así cogemos. Nada. Por aquí nos queda uno. Es en adelante. Sí, sí. Es una quiche. Una tartita de jalada, pero de almendra. Y ahora a las 12 empieza a preparar. Bueno, yo he tenido que preparar un cuarto. Seguidamente, Telecruz acogería una jornada técnica sobre el cultivo de la almendra ecológica que organiza la Asociación de Productores de Almendra Ecológica del Oeste Salmantino, Almendros Vivos, y que impartiría a su presidente Diego Vacas. Para continuar, con una cata de vinos de la denominación Origen Arribes ofrecida por la Ruta del Vino Arribes. Otra de las actividades era un concurso de quesos de almendra, certamen con premios de 125,75 y 50 euros, y el broche a las actividades de la mañana lo pondría una degustación de productos de Saufelle. Para esta tarde está prevista la celebración de la fiesta del ofertorio en honor a la Virgen del Rosario, y que este año toca su organización al barrio del Carmen. Una fiesta llena de color, con trajes tradicionales y las roscas de piñonate, toda una obra de arte y que serán subastadas entre el público. Tampoco faltará el tradicional baile del cordón. La fiesta llena de color, con trajes tradicionales y las roscas de piñonate, toda una obra de arte. La fiesta llena de color, con trajes tradicionales y las roscas de piñonate, toda una obra de arte. La fiesta llena de color, con trajes tradicionales y las roscas de piñonate, toda una obra de arte. La fiesta llena de color, con trajes tradicionales y las roscas de piñonate, toda una obra de arte.